Si llegaste hasta acá es porque te interesa la comunicación no verbal, todo lo que decimos sin las palabras. Y probablemente vos o alguien de tus conocidos haya llorado de la risa. ¿Qué relación hay entre el llanto y la risa? Sucede que de los tres comportamientos más importantes de la infancia, el llanto y la risa, son dos de ellos. Y el que nos falta es la sonrisa. El llanto está presente desde el momento en que nacemos. Es una forma de llamar a nuestros progenitores, de solicitarles ayuda. Y mediante el llanto los atraemos hacia nosotros. En las primeras semanas de vida empezamos a sonreír, pero solo cuando el bebé duerme. Y esto es un reflejo, no porque experimente algún tipo de disfrute o bienestar. Solo después de un par de semanas aparece la sonrisa espontánea del bebé. Sí cuando disfruta de algún estímulo. En cambio, la risa solo aparece a partir de los cuatro o cinco meses de edad. Antes de los seis meses, el bebé experimenta el gorgoteo o un burbujero de alegría, pero no se ríe. La teoría dice que el bebé solo puede reírse una vez que identifica a sus progenitores. Cuando puede reconocer que ese rostro es el que lo protege. Y se da una situación sumamente contradictoria. Por ejemplo, el ejemplo que da el Dr. Morris, es que el progenitor juega con el niño y lo tira al aire y lo vuelve a atrapar. Lo tira al aire y lo vuelve a atrapar. El bebé experimenta dos emociones, dos experiencias en simultáneo. Primero, confianza y seguridad porque estoy en las manos de mi progenitor. Quien me cuida, quien me consuela, quien está para protegerme. Por otro lado, estoy subiendo el aire y cayendo en una velocidad rápida y me genera temor. Siento una amenaza. Se activan entonces, simultáneamente, dos alarmas. La alarma de me divierto y la alarma del hay una amenaza. Esto activa el llanto y al mismo tiempo el burbujeo del bebé de alegría, generando en su conjunción lo que conocemos como la risa. De manera que el infante solo puede reírse cuando reconoce a otro como su fuente de protección. Solo es a partir de ahí que puede experimentar esta contradicción entre me siento amenazado, pero la fuente de la amenaza proviene de mi progenitor, quien me está cuidando. Por lo tanto, no hay ninguna verdadera amenaza. Evolutivamente hablando, entonces la risa lo que señala es estoy escapando de una amenaza que no es real. O hay una amenaza presente, pero que en realidad no es ninguna amenaza. Parece entonces que la risa se origina a partir del llanto, como una señal secundaria. En otras palabras, la risa evolucionó a partir del llanto. De hecho, la expresión facial de la risa es similar a la del llanto, pero un poco menos intensa. Y viendo algunas fotos puede resultar difícil observar y reconocer si la persona se está riendo o llorando. ¡Suscríbete! 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 De manera que si la risa proviene del llanto y están interconectadas, es fácil pasar de una a la otra. Y esto es cierto sobre todo en la infancia, en la niñez, en la que el llanto y la risa tienen un umbral muy pequeño entre una y otra. Es fácil pasar de una a la otra. Sin embargo cuando vamos creciendo este umbral se va ensanchando, va tomando mayor tamaño y esto impide que podamos pasar de una a la otra con tan facilidad. Eso no quita que ese canal de comunicación entre ambas manifestaciones esté abierto toda nuestra vida. Espero que el vídeo les haya gustado. Ojalá puedan ver y recorrer mi canal en busca de otros vídeos sobre la comunicación no verbal, el lenguaje corporal y el comportamiento humano. De todo eso vamos a estar hablando.